A las 2 horas 45 de la mañana del miércoles 23 de octubre, la policía de Girón tomó en custodia un vehículo localizado en la calle Jorge Araujo y avenida Girón Cuenca. Ciudadanos del sector tomaron a informarnos que la presencia de un vehículo sospechoso, el patrullero empezó inmediatamente al auxilio, pudiendo verificar que había una camioneta Ford abandonada. Las placas estaban tapadas. El vehículo fue trasladado al local del distrito de policía. En el balde del automotor existía estiércol de ganado vacuno y varios objetos. En el balde de la camioneta se encontró un cuchillo, una soga, un pasamontañas y una cobija. Posiblemente, si esos indicios ya están en cadena de custodia en la fiscalía, posiblemente pueda ser para que hayan querido realizar algún robo de ganado, un abejeato. Las evidencias están a órdenes del fiscal para las respectivas investigaciones. Bueno, eso será con el fiscal en determinar qué mismo es lo que esas evidencias encontradas en ese vehículo. En la fiscalía de Girón, el mismo día miércoles, una moradora de Leo Capac puso la denuncia del robo de dos reces, las cuales no han sido recuperadas. Al mediodía, en cambio, en el barrio San Juan de Pambadel se encontraron dos animales. Sí, sí, vinieron personas a indicar que había un ganado que estaba obstaculizando la vía y que estaba causando muchos problemas, entonces fue el vehículo a verificar esa novedad y encontraron al ganado ahí en la calle. Verás, son los ganados de mi comadre, que estamos aquí, yo también no he sabido, y han traído el RK allá arriba del Satashi, yo también estoy dando reveles porque es mi comadre. Cuatro cabezas de ganado estuvo a punto de perder la señora María Illescas, de 81 años, por ventaja recuperó todas. Dos vacunas, y las dos más se encuentran más abajo en la hollada, pero las dos se encuentran aquí detenidos en la policía. Pero ya conocí diciendo que es mío y ya me devuelven. Y pero, ese señor este ya no es primera vez, hace ya por dos veces, pero es que soy anciana, me hacen eso, y yo quisiera que pongan algún, mucho cuidado. Oiga, estamos ya cansados, estamos solo que el robo del ganado, que ya se da, pues, y ya no hay cómo ya, viendo a las personas mayores, peor que están haciendo eso. Quisiera que haya alguna cosa que la policía tome la carta en asunto, en la justicia, que nos, que caiga encima de ellos. Se conoce además el intento del robo de borregos en Pambadel en un vehículo. Las autoridades, conforme a las evidencias, investigan todos los hechos reportados del miércoles. Si tienen relación el caso de Avigeato en Leocapac, los intentos en Xataxi y Pambadel y el vehículo detenido, que según las autoridades, no está reportado como robado y hasta la tarde del jueves nadie lo ha reclamado. La policía llama a alertar y notificar actos sospechosos. Llamar al 115 y comunicarnos de vehículos sospechosos o de algo anormal que se encuentre por el sector y para inmediatamente nosotros movilizar al vehículo, al patrullero Delta y que tome el procedimiento respectivo. www.achiras.net.es El portal de Girón